En el video anterior hablamos acerca de la importancia y la presencia de los famosos bioindicadores en un río. También mencionamos la facilidad con la que se pueden conseguir los materiales necesarios para realizar un análisis de calidad de agua. Sin embargo, nos quedó una duda, ya que para saber si el agua es buena o mala, necesitamos índices que nos puedan mostrar qué tanta contaminación o no tiene un río. En este video te mostraremos dos índices que son los más comunes utilizados en esta clase de análisis. Primero tenemos el análisis EPT, en el cual se utilizan tres grupos de macroinvertebrados acuáticos, efemeróptera, tricóptera y plecóptera. En la tabla EPT se muestran todos los organismos invertebrados que estén presentes en el río. Se obtiene la abundancia total de EPT y se lo divide para el total de abundancia de todos los individuos macroinvertebrados. El valor resultante es el valor de la relación de efemerópteras, plecópteras y tricópteras presentes en la muestra. Al multiplicar este valor por 100 se obtiene un porcentaje y este porcentaje se compara en la tabla EPT. Si tenemos de 75 a 100% la calidad del agua es muy buena, de 50 a 74% es buena, de 25 a 49% es regular y si tenemos de 0 a 24% la calidad es mala. Como segundo indicador tenemos el análisis BMWP, en el cual se considera la sensibilidad de las distintas familias de macroinvertebrados acuáticos hacia los contaminantes presentes en el agua, ya que como sabemos existen macroinvertebrados que pueden perfectamente vivir en condiciones muy contaminadas. Este análisis consiste en asignar a las familias de macroinvertebrados acuáticos valores de tolerancia a la contaminación comprendidos entre 1 y 10, siendo 1 las familias más tolerantes a la contaminación y 10 las familias más sensibles a la misma. La suma de estos valores obtenidos en los diferentes puntos nos dará el grado de contaminación y calidad del agua de acuerdo con el cuadro del índice de sensibilidad.